Cuidado, los principales cambios en el orden fiscal no están en la reforma fiscal. Los principales cambios en el orden fiscal estarán, si se aprueba, en la reforma jubilatoria a partir de la reducción de las contribuciones patronales, un agujero fiscal que va a parecer muy importante, y van a estar, si se aprueba, esa modificación en la reforma jubilatoria que tiene que ver con la actualización de jubilaciones por inflación y que va a generar un ahorro, con muchas comillas, de gasto en jubilados. Ahí están los dos principales cambios fiscales que está pensando el gobierno. Lo que vamos a ver ahora en las siguientes placas son cambios que en magnitud no se pueden comparar, más allá de que son cambios de plata del Estado, de la caja del Estado, alteran la caja del Estado, pero no tienen la misma magnitud que los dos que mencioné, ni que la quita de retenciones, ni que la reducción de bienes personales, otros dos cambios que no han sido nunca marcados en una reforma fiscal, pero que sí existieron en 2016. Bueno, lo que se piensa hacer ahora, reducir el impuesto a las ganancias a las empresas, una alícuota del 35 al 25%, se va a generar una devolución de crédito fiscal en materia de IVA si se hacen inversiones, algunos hablaban específicamente de reinversiones. Hay una reducción del impuesto al cheque, un impuesto que en el conjunto de los economistas entendemos que es un impuesto distorsivo, y hay también una reducción de ingresos brutos, acá este último ítem directamente desfinancia las arcas provinciales. Quiero preguntarte por el impuesto a las ganancias de las empresas, que baja del 35 al 25, que es una manera de cobrarles, porque a título personal, los empresarios pagan bastante menos, porque justamente a través de las empresas disimulan mucho sus propias ganancias. Tengo la impresión de que esto es así, y alguna demostración también a través del tiempo. Si además las empresas bajan de pagar los impuestos, ganan de nuevo, ganan porque tampoco sus empresas pagan un impuesto que hasta ahora era del 35. ¿Te parece que ahí hay más beneficios todavía para los más pudientes? Está bien tu reflexión, Víctor Hugo. Mirá, hay toda una tradición tributarista que dice hay que grabar menos a la figura jurídica y hay que grabar a las personas. Hay que cobrarle al que vive en un cante, hay que cobrarle al que tiene un yate, hay que cobrarle al que tiene un millón de dólares en el banco, y hay que cobrarle menos a las empresas. Lo que pasa es que eso no es lo que está haciendo el macrismo. Si estuviera haciendo eso, si estuviera trasladando la carga hacia las personas físicas y sacando de las personas jurídicas, que son las empresas, quizás uno haría otro análisis. Lo que pasa es que lo que vos decís, venimos de quitarle impuestos, como es el caso de bienes personales, a los ricos, también a agroexportadores, por ejemplo, y ahora además sacamos impuestos a las empresas. En mi profesión, en el periodismo, la mayoría, inmensa mayoría de los periodistas están parapetados en empresas, porque de esta manera disimulan enormemente sus ganancias. Y me da la impresión de que las ganancias a título personal son más difíciles de disimular que aquellas de las empresas, que pueden hablar de tal compra, de tal gasto, de tal otro, y recorriendo caminos que no siempre son demasiado puros, demostrar una serie de gastos que bajan lo que tienen que pagar. Si después, a título personal, de alguna manera, consiguen tomar menos dinero de las empresas, me parece que por dos lados están falseando lo que tienen que pagar de ganancias. Mirá, te voy a dar un dato reforzando lo que vos decís, que es de un gran tributarista, Gajero. El nivel de evasión a título personal, es decir, la no declaración frente al Estado de tus bienes, llega a ser del 50%. Está en uno de sus libros publicados cerca del año 2010. El 50% de los bienes que están en general a título personal no están declarados, y ahí tenemos, bueno, los Panama Papers son un gran ejemplo de evasión, ellos no tributan nada de todo esto. Y en el caso de las empresas, es cierto lo que vos decís, es un poco más difícil evadir al fisco.